Gianluigi Buffon regresa al club de sus amores. Se trata del Parma, actualmente descendido a la Serie B de la Liga Italiana de Fútbol. El Cancerbero dio sus primeros pininos en los cruzados. Este es el seudónimo del equipo. Inició a los 13 años de edad en las categorías inferiores y a los 17 debutó en la Serie A. Vivió parte de la época dorada del Parma, cuando en el año 1998 y 1999 ganaron la UEFA Europa League y la Copa de Italia. Es ahí cuando, en el 2001, la Juventus puso los ojos sobre él y lo contrató, pagando la cifra más alta por un portero en aquellos tiempos. La cantidad que desembolsaron los de Turín fue nada más y nada menos que 40 millones de euros, es decir, bordeaba los 50 millones de dólares. Lo ganó casi todo con la Juve. 10 títulos de la Serie A, 4 Copas de Italia y también un título de la Serie B en el 2006 y 2007, cuando los blanquinegros descendieron. Fue el dueño del pórtico de la selección del país de la bota. Se adjudicó una Copa del Mundo en el 2006 y en la temporada 2018-2019 fichó por el Paris Saint-Germain de Francia, donde sumó más títulos a su palmarés. Una Ligue 1. Ahora, a sus 43 años, siendo considerado uno de los mejores porteros del mundo, opta por retornar a su lugar de origen y donde posiblemente se retirará. El Parma Calcio 1913 Club. El equipo lo hizo oficial con una gran producción transmitida en las redes sociales de la institución futbolística. Lo denominan el Superman del Arco. Estefano Navas, el canal del fútbol. Estefano Navas, el canal del fútbol. Estefano Navas, el canal del fútbol.